¿Qué onda, Vanita? Vamos a continuar con el capítulo número 10 de Resident 4. Pues ya se la saben, lo primero es, si te está gustando este, pues me lo puedes dejar en los comentarios como sugerencia o si te gustaría ver un juego nuevo o algo parecido. Espero que nos dejes comentarios o nos dejes tu like o tu follow. Pues sin más nada, vamos al lío a seguir con este desmadrito, a ver cómo nos va hoy. ¡Ay, cabrón! ¡Es Ashley! ¡Ay! Ashley, mamacita, comprobar. Y, no sé, pagarán por tu muerte, lo prometo. ¡Ay! ¡Ay! Yo no lo creo, yo a la neta me vale su madre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Comprobar! ¡Ok, dineros! ¡Muchos dineros! ¡Muchos dineros! Antes te dije con Ashley, vamos a hacer esto. Ahí voy, mi amor, ahí voy. Tú tranquila, chiquita, tú tranquila. ¿Qué? Yo soy cabrón y mira, mira nada más, mira nada más. ¿Qué tan cabrón soy? Mírame, mírame. Mírame, mírame, chiquita. Tenemos munición de la pistola. Mírame, pues creo que esos ya son todos. Y, aquí, yo por ahorrar la edad, lo hago de esa manera. Pero, si no lo haces chido, me nos puede pasar lo que varias veces ya me ha sucedido, que matamos a Ashley. Ahí está. ¡Ay, perro! Sal de ahí, mamacita. Porque estos pinches pervertidos. ¡Suéltala, perro! ¡Mira qué pendejo estás! Bueno, vamos a tratar de nuevo. Pero, pues, básicamente, esto es lo que me molesta a veces, de que cuando te pones a hacer esto, madre, hay que volver a recoger todo lo que ya tenías. Mira, una hierba verde. Somos muy marihuanos. Ahora. ¡Ahí voy, mi amor, ahí voy! Nada más ponte chida, ¿eh? Porque, la neta, no, no. La cagué hace ratito una vez. No quiero cagarla dos. Y, vamos. Por esta munición. Mira, pobre Lucito. Mamaste. Por animal. Y, pues, bueno, ok. Tenemos la misma situación. ¡Aaah! Si te quitas de ahí, Ashley, puede que no te dé un pinche balazo. Ahí está. Hablando de experiencias cercanas a la muerte. ¡Ashley, ¡get out of there! La pinche espinca. Entonces. Ninguno se le acerca a mi vieja perro. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Ashley? ¿Cuántos más, Ashley? Ahí está. ¡Dónde, dónde, dónde! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Leon! ¡Weon! ¡Leon! ¿Y se te ocurre, perro? ¿Te acuerdas de las flechas cómo engrosa el leño? Y ese perro de rojo también. Deja a mi morra. Tranquila, mi amor, tranquila. ¡Cogedlo, cogedlo, cogedlo! Por favor, Ashley, levántate. ¡Eso! Deja, termino de matar a todos, mi amor. ¡Ahí está! Por favor, levántame esa, mi amor. Ok. Viene esta parte, a mí me gusta esta parte. Todo, todo este, este perito, o sea, está, está chingo. Pero pues vamos a ver qué pedo. Y de una vez. Por cualquier chingadera. Ok, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Un cuarto. Con muchas pendejaditas. Ok, aquí tenemos una hierba varillita. Tendremos más adelante, no tenemos mucho. Dejadme la pelo por este lado. ¡Cogedlo, cogedlo, 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 cogedlo! Espera. ¡Ahí te quedas, perro! ¡Ahí te quedas, perro! ¿Me dio algo, por lo menos? No. Pues nada más ese güey que todavía no se muere. ¡Ahí te quedas, perro, cogedlo, cogedlo, cogedlo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ahí te quedas, ya morí ya, ¿no, compadre todo? ¡Ahí está! Tenemos una hierba verde. De este lado, ¿qué más podemos tener? Pues no hay nada. Vamos a lo siguiente. Es de este ladito. ¡Ay, Ashley! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, caray! ¡Bien! ¡Pues mátalo, perro! ¿De qué se ríe, perro? ¿De qué se ríe? ¡Pinche viejo chancro! ¡Levántate, vato! ¡Vos! Ven para acá, ven para acá. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Con eso! Así me gusta, pinche viejo sotaco Pinche viejo animal Mira, aquí tenemos dinero Mucho dinero Ok ¿Qué hay aquí? Oh, la otra lámpara, mira Vámonos Esta madre de cuando te dejan jugar con Aki es como muy del autofus cuando juegas con Ellie o con Joel Está muy chingón esta madre Este Resident 4, no puedo esperar a que salga el remake de Resident 4 O sea, ya está anunciado y todo el pedo Pero a mí ya se me queman las habas Por ver qué es lo que sigue A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿qué tenemos por acá? Hay que llegar hasta el final y encontrar la reliquia O el Aka que esté por ahí aventado Una hierba roja Este es el camino normal Si paso por allá está cerrado ¿No? De hecho, ¿no? Oh Pero, sí, ok Ok, ok, el ando cagando, banda El Disney es aquí Uy, qué miedo Espérenme tantito Vamos a levantar una hierbita, a ver Abrimos Desee pulsar el interruptor Ok Aún así Yo quiero entrar por aquí Mira Ay, ay, Ashley Qué bonita Oh, está cerrado Oh, está cerrado Había olvidado eso Es el pequeñísimo detalle Y se abre, se cierra la otra Ok, no Aquí, pues, lo que tenemos que hacer es volver a abrir la otra puertita con este de aquí ¿Sabes? No, hombre, somos cabrones Somos cabrones, compadre Ahora Ahora Lo que procede es revisar qué hay por aquí Has cogido una piedra de índigo Algo así Aquí hay en el pasillo no hay nada Una piedra espinela Yo pregunto, ¿y de dónde sacó Ashley? Ah, la lámpara Si no se supone que no traía nada Ay, cabrón Pero qué cabrones son estos hombres Narices, está cerrada ¿Quién maldice así, no? Narices Narices, tío Pero pues, bueno Aquí vamos a comprobar Parece que las piezas forman una especie de símbolo Pero no estoy seguro Ok, verdad Esta de aquí, mira La vamos a mandar para allá Este Lo vamos a mandar así, para abajo Luego este para allá Luego este para allá Luego así Y así sucesivamente va a andar Es puro a la derecha Puro a la derecha Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Ahorita esta madre se forma solita Y yo les dije ¿Se forma o no? Se forma solita la chingadera Y todavía falta una pieza Uy Nosotros la traemos Has colocado La tabla de piedra Uy Perro Y aquí qué tenemos Muchas cosas para examinar Aquí no hay nada La mesita El brazalete El brazalete Mira Se ha surgido el escudo de los Salazar Uy Miramos algo más Figura de la serpiente 터� единó No hay nada No hay nada Hay nada Muchot brigade ¿A dónde está la salida? Aquí. ¿Si es aquí? Simón. ¿Si? ¿A dónde crees que iba, perra? Son blancos, dice la banda. Sus choncitos de Ashley. Ok, 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 ok. Aquí, continúa por allá, ¿no? Simón es este. ¡Ahí te la pelaste, perro! De este lado también hay uno. ¡Qué vato! Otro poquito, bandita. Y ya de este lado tenemos la llave. Ahora... Un índigo. ¿Qué más podríamos tener por aquí? Munición de pistola. Vamos a ver qué más hay de este ladito. Diario del mayordomo, tarará, Simón. Aquí ya no hay nada. ¿Ya es todo? ¿Seguro? ¿Segurísimo? ¿Estamos segurísimos? Sí. Estamos segurísimos. No sé. Un momento. Tiene un orificio redondo en el centro. ¡Ah, cabrón! Y yo tengo un algo redondo que cabe en ese orificio. Vaya rato perturbador. Has usado los escudos de Salazar. Ahora ya puedo girar este chisme. Y girar la tarina. ¡A huevo! ¡Vámonos! Mira cómo lo mueve Ashley. Mira nada más cómo lo mueve. Aquí luego, luego, pues tenemos dineros, dineros, mucho dinero. Vamos a ver... No, pues nada más hay que terminar el camino, creo. Para llegar con Leon. La has abierto a huevo. Y... ¡Ay, mi amor! Y fin de capítulo. Y... Pues bueno, bandita. Hasta aquí. En este otro capítulo yo también me despido. Yo sé que son capítulos cortitos. Pero, pues, no hay problema. Los vamos a ir haciendo por cada capítulo. Y por, pues, la duración de tiempo, pues, ya veremos a ver cómo... Cómo nos va funcionando. Pero, pues, bueno. Lo mismo que nosotros. Si te gustó, déjala y comparte, comenta. Déjame saber de alguna manera si te está gustando o no. Y, pues, bueno. Ojalá que dejen su suscripción también en el canal. Y, pues, sin más nada, yo me retiro y nos vemos en el siguiente capítulo. Y, pues, sin más. Y, pues, sin más.